Disfrutando de este hermoso Pico Rivera. Y cuéntanos, después del almuerzo nos dijo Pablo, vengan al concierto. Bueno, sí, en realidad Pablo nos invitó a pasar el Día de la Madre en el almuerzo, el rostro era muy lindo y Pablito va a estar con su papá disfrutando de esta hermosa arena de Pico Rivera, escuchando a su papá cantar y la verdad que es lindísimo para nosotros estar cerca de la cultura mexicana que es parte de nuestra vida y es parte de Pablito, así que estamos acá por eso, para disfrutarla del México al Día de las Madres. ¿Y cómo te sientes tú de que siempre estás con Pablito sola y hoy el Día de la Madre vino el papá a apoyarte? No, la verdad que estamos agradecidísimos de estar acá, es una bendición tener esta versatilidad que tiene Los Ángeles, de verdad que de repente estamos en esta harina con caballos y con el medio de este campo precioso y vivimos en Los Ángeles y estábamos en el Downtown LA, la verdad que feliz y que haya venido el papá a cantar para estar cerca de su hijo el Día de las Madres es un honor. ¿Sandra puede ver el momento que él quiera, verdad? Ah, sí, por supuesto. Sandra, qué bueno que tú tienes esa compatibilidad, ¿no? De llevarte bien con él, de no, o sea, de que no hayan riñes y no se pongan, interpongan por los hijos, más que nada, ¿no? Pienso que a mi hijo le hace bien estar con su papá y tiene que disfrutar de su papá lo que más pueda, así que para mí es importante que mi hijo Pablito, más que ahora es un adolescente, ya tiene 14 años, esté cerca de su papá y de sus raíces, que son mexicanas. Y cómo la comunicación entre ellos, ahora que es adolescente, pues necesita más el papá que la mamá, aunque tú eres la más cercana a él, pero de pronto hay cosas que las mamás no pueden hablar con los hijos porque a los hijos les da pena por ser varones. ¿Cómo es eso con Pablo? Pienso que es importantísimo que mi hijo esté cerca de su papá, por todas las razones, ¿no? A mi hijo le gusta mucho lo artístico, él está haciendo una serie de televisión, que le acaban de llamar, le ofrecieron un rol, acaban de hacer un show para Peacocks como actor también, le encanta cantar, toca el violín, entonces pienso que estar cerca de su papá principalmente es importante y además seguir con sus raíces mexicanas y estar cerca de las raíces que son de él mexicana y que las conozca más es importantísimo. ¿Qué serie se puede saber? Bueno, la serie todavía no te puedo decir, pero es una serie que empieza, todavía no tenemos el contacto firmado, pero ya se la ofrecieron, empieza en junio y hizo el show, un show para Peacocks, que no se sabe el nombre todavía, pero es un especial de comedia. Se va a estrenar ya la serie próximamente en mayo de Pablo Montero, de Vicente Fernández. ¿Va a estar pendiente para verla, su hijo igual? Por supuesto, estamos pendientes, por supuesto, y también vamos a empezar a hacer Rica Famosa Latina 6 pronto, así que estamos pendientes con los trabajos de todos, así que espero que todos puedan ver también Rica Famosa Latina, muy pronto otra vez en Estrella TV y bueno. Regresa a ser a Rica Famosa Latina. Sí, sí, empezamos a ser Rica Famosa Latina pronto, sí son seis. ¿Y ni quiénes? ¿Puedes mencionar los nombres? ¿O todavía no? Bueno, te puedo decir que va a estar Macheli Rivera y Luz Selva Mansur, y después vienen gente, chicas nuevas, muy importantes. Famosas. Famosas. Actrices, conocidas. Actrices, hijas de gente muy famosa y esposas de mexicanos muy famosos. ¿Elisabeth ya no regresa? No. Y la quieren, ¿verdad? No, claro que sí, pero elisabeth está con su show, es una profesional, es periodista, está haciendo su show. ¿Qué entras serían y argentinos? ¿Habrá posibilidades de que Pablito esté con Pablo y trabajando juntos en alguna producción de televisión o de pronto cantando? Oh, sería genial que Pablito pueda trabajar en México, Televisa o en Netflix con su papá en español, porque hablan perfecto español sería ideal. Que hagan la vida de Pablo Montero y que Pablito sea, es la mentira. No, la verdad que sería un sueño que su papá y su hijo trabajen juntos como actores, ¿no? O cantantes los dos, sería genial. Gracias. Gracias. Sandra, ¿ustedes arregladas las cosas con Mayeli? Las cosas con Mayeli nunca se arreglan. Tienen que ver Rica Famosa Latina y vamos a ver si están arregladas las cosas con Mayeli o no. Y ahora que está en Rica Famosa, de la Casa de los Famosos, ¿qué le dices? Como cuerno que fuiste a la Casa de los Famosos, Mayeli. Y ahí va a estar, ¿qué le deseas? También Yurka, tus dos amigas. Le deseo lo mejor. La verdad que tener trabajo es una bendición como artista, ¿verdad? Y la felicito de que pueden dejar a sus familias para seguir sus carreras profesionales. Porque también como mujer es importante seguir con tu trabajo como actriz, como profesional. En mi caso yo soy real estate y tengo la bendición de no tener que dejar a mi hijo para trabajar porque puedo organizar mi trabajo. Pero si me tengo que ir por Rica Famosa Latina, lo voy a tener que dejar a mi hijo. Y ellas que dejan a sus familias para estar en la televisión, para mostrarle a todos los fans lo que es la vida de ellas, las admiro. Me parece muy bien. Gracias, nos vamos a cambiar. Nos vamos a vestir.